El Cardenal Leopoldo Brenes llamó a un día de silencio y oración en el primer aniversario del atentado. Él sufrió la consagrada imagen de la sangre de Cristo el pasado 31 de julio en la Catedral Metropolitana. Podamos participar de forma virtual o si no de forma física el día 31 de julio, cuando vamos a tener un momento de silencio, oración, derogativa, al conmemorar el primer aniversario del atentado a nuestra venerada y consagrada imagen de la sangre de Cristo. No será un momento festivo, no. Yo los invito a un día de silencio, porque hay tristeza en el corazón de todos nosotros. Hay dolor en el corazón de cada uno de nosotros. Yo los invito a que en cada hogar podamos poner una imagen de la sangre de Cristo y podamos en determinados momentos unirnos en oración. Este 31 de julio las puertas de la Catedral de Managua estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El religioso recomendó que quienes visiten la capilla vistan de blanco. Además dijo que a las 12 del mediodía se celebrará una misa. He pensado que a partir de las 8 de la mañana abriremos nuestra iglesia catedral hasta las 4 de la tarde para que podamos pasar para venerar a nuestra venerada imagen. A las 12 del día tendremos la celebración eucarística. Durante determinadas horas vamos a rezar el Santo Rosario como también entonar cantos propios a nuestra Madre. Los que lo deseen pueden al visitar la imagen con el uniforme propio de tanto los caballeros como las damas de la sangre de Cristo vestidas de blanco como un signo de respeto y también un gesto para pedirle al Señor que nos dé la paz, nos dé la reconciliación y que no sea la violencia, el descarte, el odio lo que domine en el corazón de cada uno de nosotros sino que el Señor nos dé la paz. Por eso a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde estará abierta nuestro Templo Madre nuestra iglesia catedral y que despacio, sin aglomeraciones, despacio vamos a pasar para saludar a nuestra imagen de la sangre de Cristo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.